Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video para la sección del blog de Chucky Como muchos ya sabéis, ayer tuvo lugar la WonderCon Donde Chainsplay tuvo un panel en el cual asistieron actores, actrices Y parte del equipo que ha trabajado en la película Allí se hizo un anuncio muy importante, además de mostrar una escena exclusiva Hoy en este video vamos a hablar sobre el contenido de esa escena Sobre ese gran anuncio y alguna otra cosilla que dijeron los actores de la película Así que sin más, vamos con este Chainsplay, las novedades de la WonderCon ¡Comenzamos! Pues bien, como he dicho al inicio, ayer tuvo lugar en la WonderCon El panel sobre la película The Chainsplay Ya se avisó de que iban a hacer un anuncio muy importante Y fue el de la voz de Chucky Y no chicos, no es, creo que era Shiloh Fernandez, no me acuerdo muy bien el nombre Actor que supuestamente era el oficial y que algunos youtubers confirmaron No, ya dijimos que no Ayer por la tarde ya os avisé en mi página de Facebook del blog de Chucky De que posiblemente Mark Hamill sería el nuevo Chucky La nueva voz de Chucky Y efectivamente por la noche se confirmó esto en la WonderCon Así que fue un bombazo total Que un personaje, o una persona en este caso, un actor como Mark Hamill Fuera la voz de Chucky Muy conocido por ser Luke Skywalker de Star Wars Pero que ha trabajado muchísimo como actor de doblaje Y que es muy bueno como actor de doblaje Recordemos que entre sus actuaciones de voz Tenemos al Joker de la serie animada de los años 90 de Batman Y que es uno de los mejores Jokers en cuanto a actor de voz Que hay en lo que es en el universo DC Por lo que es bastante impactante esta información Además, si me permitís opinar Para mí esto es prácticamente un asesinato a la serie de televisión ¿Por qué? Porque básicamente no hay noticias de la serie de televisión No hay información, no hay nada nuevo Mientras que el remake está continuamente con promociones Y no solo eso, sino que además con Mark Hamill como voz de Chucky Ha despertado el hype de muchísima gente Tanto fans de Chucky como no fans de Chucky quieren ver la película solo por Mark Hamill Y esto es un golpe en la mesa bastante fuerte de la Metro-GoldenMayer hacia Universal Claramente, y también voy a opinar sobre esto Brad Dury siempre será Chucky, eso es así Han sido siete películas en las que ha participado Además se espera que ponga la voz a la serie Y él siempre ha sido el alma de Chucky Pero Mark Hamill tiene también una voz muy buena Y la gente que lo pudo escuchar habló sobre ello en la WonderCon Que ahora os comentaré Entonces, claro, obviamente vamos a darle la oportunidad a Mark Hamill Porque yo confío en él Pero esto, como digo, es prácticamente un asesinato hacia la serie Y o se ponen las pilas o el remake se va a comer todo el terreno Porque ya os digo que el hype, por lo que he visto en las redes sociales Tanto en Twitter como en Facebook y demás El hype sobre el remake ha crecido enormemente Gracias a esta incorporación a la película Así que veremos Pero no solo se confirmó quién era el actor de voz o quién era la voz de Chucky Tampoco sabemos si Mark Hamill va a interpretar a un personaje humano Como lo hizo Brad Dourif siendo Charles D. Wright O simplemente será la voz de Chucky Yo a esto le veo muchas posibilidades Sabemos que Woody estará conectado a internet Por lo que podría coger a Mark Hamill O a un personaje de Mark Hamill como referencia Para copiar su personalidad y su voz Esto podría ocurrir perfectamente Imaginaos que Mark Hamill interpreta a Charles D. Wright Que en esta película es un asesino que murió hace muchísimos años Y bueno, pues para cometer sus delitos Pues Chucky necesita a alguien de ese perfil ¿Y qué hace? Pues adquiere la capacidad de ese personaje ¿Quién sabe, no? Pero obviamente esto tiene muchas posibilidades Y veremos si Mark solamente es la voz de Chucky O por el contrario también es un personaje que va a aparecer Y luego se convertirá en la voz En fin ¿Qué más cosas contaron en la WonderCon? Estuvieron Aubrey Plaza Que es la madre de Andy en esta película Y el propio Andy El propio actor que interpreta a Andy Estuvieron los dos junto con gente que ha trabajado en la producción Lo primero que dijeron es que en ningún momento Tuvieron en mente hacer que Chucky fuera íntegramente en CGI Es decir, en ningún momento se plantearon eso Y siempre quisieron que Chucky fuera en animatrónico Como lo ha sido en las películas habituales de la saga Lo cual siempre es un acierto También dijeron que nunca pensaron en otra persona Para interpretar a Chucky que no fuera Mark Hamill Y por lo tanto se ve que han estado negociando con él Hasta poder conseguirlo Creen que Mark podría ser el perfecto Chucky Y por lo tanto siempre tuvieron la intención de contratarlo Y al final lo han conseguido Cuando se dijo que Silo Fernández iba a ser Chucky En ese momento no había ningún actor de voz Ya lo anuncié en las redes que las pruebas de voz de Chucky Las estaba haciendo el jefe de efectos especiales de la película Más que nada para tener los diálogos completos a la hora del rodaje Por lo que Mark Hamill habrá sido contratado hace unas semanas más o menos Porque creo que ya ha grabado sus líneas de diálogo Y en la Wondercom se pudo escuchar algo Comentaron también que esta película es una película íntegramente de terror Sin prácticamente nada de humor Y que querían volver a las raíces del cheeseplay original Algo que bueno, siempre está bien Y en este caso también habló el actor que interpreta Andy Que dijo que bueno, él es más mayor de lo que Alex Vincent fue Cuando grabó Chucky 1 Y por lo tanto se ha preparado un poco más el papel Dijo que él, para tener una relación más fuerte con Chucky En varias ocasiones iba solo a su casa con el muñeco Para poder tener una interacción mayor Y que en pantalla se vea una relación mucho más amistosa Entre él y el muñeco en ciertos momentos Poco más dijeron en la Wondercom Salvo mostrar una escena exclusiva En esta escena exclusiva no se vio a Chucky ni su diseño Por lo que todavía no se sabe cuál es el diseño oficial del muñeco Aquel diseño que alguna gente daba como oficial de Chucky No lo era, ya lo sabéis Ya lo puse también en la página del blog Era un custom de un artista que a través de Instagram Hizo estos muñecos para ganarse unas perras Para ganar algo de dinero y venderlos Los muñecos que él hace están basados en el póster En el que se le ve media cara Pero en ningún momento es el diseño oficial Por lo que, si os creéis eso, es totalmente falso El diseño oficial os puedo asegurar que es muy similar Al que vemos en el póster de la cara media De la cara partida No es igual pero es bastante similar Así que prácticamente el diseño ya lo conocemos Pero lo que es en la Wondercom no apareció ese diseño ¿Qué pasa con la escena exclusiva? Esta escena solamente se ha podido ver allí Y solamente para los asistentes de la Wondercom No ha sido como el trailer de Annabelle Que primero lo vieron ellos Y después, unos minutos más tarde, lo subieron a las redes sociales En este caso no Es una escena que por ahora no ha sido subida A internet y que solamente han podido ver los asistentes Por suerte, tengo la descripción de uno de esos asistentes Con el que he podido comunicarme Y comentó lo siguiente Voy a leeros lo que él me ha dicho Para detallaros la escena lo máximo posible Porque ni hay imágenes, ni hay vídeos, ni hay nada Así que tenéis que usar la imaginación Y veros o ver cómo sería esa escena en vuestra cabeza En esta escena, Andy está hablando con su madre Porque parece ser que necesita encontrar a Chucky Lo ha perdido Se supone que Chucky ya había hecho daño a alguien En una escena anterior Y por eso Andy lo está buscando Porque Andy ya ha visto cómo Chucky ha herido a alguien La madre actúa como si Andy estuviera loco No se cree lo que le está contando Está a punto de llorar Y Andy le dice Mamá, mira, tengo el teléfono de Omar Omar es Omar Norris En esta película Mike Norris tiene un hijo Omar y este es el amigo de Andy Ante esto, Karen le pregunta a Andy Que por qué tiene el teléfono de Omar Y Andy le dice que es la única forma De que pueda encontrar y rastrear a Chucky Parece ser que el muñeco Chucky Estará vinculado al teléfono de Omar De repente hay como una especie de golpe en la cabeza Esto no está muy claro Pero podemos ver a Andy que tiene el ojo magullado Que ya se vio en el tráiler Que tenía como un ojo morado Y además tiene el audífono Que parece como que está roto La madre se va furiosa Se va molesta Y Andy grita Tengo que encontrar a Chucky Él nos va a matar Tras esta breve escena En la que Chucky no aparece Se muestra un mini tráiler En la que se ve a Chucky Sombreado O sea, sin mostrar el rostro Simplemente la sombra de Chucky Saludando a Andy Y finalmente se ve a Mark Hamill Poniendo la voz a Chucky Los que han escuchado la voz Dicen que Mark Hamill Se parece muchísimo a Brad Yurif En la voz de Chucky Que es bastante similar Imagino que Eso que se vio Simplemente era para anunciar A Mark Hamill como la voz de Chucky Pero dicen que es bastante similar a Brad Y por lo tanto la gente no O sea, notará cambios Pero es bastante similar Y la gente estará contenta con esto Respecto a la escena Poco podemos opinar Porque tampoco hay gran detalle Podemos ver prácticamente Lo mismo que se veía En la primera película En la que Andy decía Que Chucky había matado a Tiamagi Pero Karen decía que no No se creía lo que decía el niño Y aquí pasará lo mismo Andy descubre Andy ve como Chucky está Atacando o hiriendo a alguien O incluso ya ha matado a alguien Y cuando él se lo cuenta a su madre Pues su madre piensa que Andy Pues que está loco Y demás Poco más se dijo En la Wondercom En fin En resumen sería Que Mark Hamill Será la voz de Chucky La escena exclusiva En la que solamente aparecen Karen y Andy Y Andy está buscando a Chucky Y después eso Que el muñeco Siempre se pensó como animatrónico Y poquito más Así que esta es la información Que os puedo traer Sobre la Wondercom Ojalá pudiese ser más Pero bueno Lo que sí que os voy a decir ahora Es que es posible Que sobre mayo Haya un nuevo tráiler de Chucky Según una de las publicaciones Que también podéis ver aquí Tanto en la comunidad Como en la página del blog de Chucky De Facebook Una web que lista Los tráilers que van a salir Ha añadido la ficha De un nuevo tráiler de Chucky Seguramente para mayo Así que tocará esperar Es cierto que la gente Esperaba un nuevo metraje Que fuera visto por todo el mundo Incluso el diseño de Chucky Pero la voz Que Mark Hamill sea la voz Eclipsó toda la conferencia Y ya pues la gente Con eso se quedó Bastante contenta Ya hasta aquí llegamos hoy Esto es la información Que salió ayer en la Wondercom En el panel Sobre la película de The Gisplay Desde luego Que sobre todo El anuncio de Mark Hamill Como la voz de Chucky Fue lo que más revuelo causó Porque la escena Tampoco mostraba mucha cosa Pero en fin Desde luego Con este anuncio Con esta voz de Chucky Pues han abierto Mucho más la taquilla Sobre todo Para fans de Mark Hamill Que van a ir a la película Solo para escuchar su voz Como Chucky Así que en fin Veremos que tal todo Ahora vosotros en comentarios Me dejáis Que os parece La elección de Mark Hamill Como la nueva voz Del nuevo Chucky Y lo que opináis Sobre lo que se vio ayer En ese panel De la Wondercom Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Wejejejey Recordad que podéis seguir a Carpi En las redes sociales De Facebook Tanto la página Como el grupo De John Carpi Twitter E Instagram Donde podréis estar atento A las novedades Que sube al canal Además de noticias de cine También Podréis seguirle En Twitch Donde serán directos Hablando de cine Con vosotros Y Gameplays Y por último Tenéis CarpiUnbox ArrobaGmail.com Para dejarle peticiones E incluso contrataciones Un saludo Carpis